Gaita Nueva Pero que es muy bonita y su musiquita es de sensación Esta es la gaita nueva que trae y lleva sabroso, son alegre y plazón Si se le igual a aquella la gaita viene de bella tradición Pero que es muy bonita y su musiquita es de sensación Para cantar a la gaita nueva se necesita Una cosa bonita que pica y pica dentro del alma Para cantar a la gaita nueva se necesita Una cosa bonita que pica y pica dentro del alma Esta es la gaita nueva que trae y lleva sabroso, son alegre y plazón Si se le igual a aquella la gaita viene de bella tradición Pero que es muy bonita y su musiquita es de sensación Esta es la gaita nueva que trae y lleva sabroso, son alegre y plazón Si se le igual a aquella la gaita viene de bella tradición Pero que es muy bonita y su musiquita es de sensación Esta gaita es el coco porque es muy nuevecita Con una musiquita muy sabrosita que vuelve loco Esta es la gaita nueva que trae y lleva sabroso, son alegre y plazón Si se le igual a aquella la gaita viene de bella tradición Pero que es muy bonita y su musiquita es de sensación Esta es la gaita nueva que trae y lleva sabroso, son alegre y plazón Si se le igual a aquella la gaita viene de bella tradición Pero que es muy bonita y su musiquita es de sensación Esta es la gaita nueva que trae y lleva sabroso, son alegre y plazón Esta es la gaita nueva que trae y lleva sabroso, son alegre y plazón Si se le igual a aquella la gaita viene de bella tradición Pero que es muy bonita y su musiquita es de sensación